Y bueno, pues mira, esto es parte de lo que pasó. El agua llegó a niveles importantísimos, amigo. Hay que recordar que San José de la Paz tiene muchos describes, sus calles tienen pendientes muy prolongadas, pues ya te imaginarás. Sobre todo lo más impactante fueron estas imágenes, donde incluso hay una camioneta que solemos llamarles las mamamóvil, ¿no? Una tipo van que literal se la trae el agua, incluso ahí por ahí, no sé si sea una puerta, que era lo que debatíamos hoy en la mañana, amigo. Si fue una puerta, si fue un parandal. Vea usted la fuerza del agua. Ahí va la puerta. Alguna estructura de metal se lleva y con ella también la camioneta, mira, ahí se ve perfectamente como va siendo arrastrado. La fuerza del agua, ¿eh? Y trae la camioneta, la paró casi, casi. Sí, la levanta. Y después supimos también, Rafa, que tú apuntabas perfectamente en la mañana, que no nomás fuera el único vehículo, que al menos habría otros dos vehículos que habrían sufrido la misma suerte de este vehículo. Es decir, fueron arrastrados por la corriente de este río, ¿no? Entre ellos un Racer y otro vehículo. Lo afortunado aquí, digo, para como estuvo el tema de la lluvia, es que no se reportaron personal lesionados. O sea, no hubo víctimas. Daños materiales, seguramente sí, pero no personas que hayan sufrido algún daño. Imagínate tú que alguien hubiera estado ahí adentro de este vehículo, que metros más adelante dejó ahí varados el agua. Qué bueno que no pasó mayores. Sí, afortunadamente, pues, sin vidas que lamentar. Sí, los daños materiales, por supuesto que duelen, pero nunca va a ser lo mismo que una vida. Y bueno, increíble la fuerza al agua. Esta es una imagen, Rafa, que nos ayuda a entender la fortaleza de la naturaleza, Rafa, y tener precauciones, ¿no? No poner los carros cerca de los arroyos, Rafa. Estés haciendo lo que estés haciendo, porque de repente llegan las corrientes y no te dan tiempo de nada. De nada, así es. ¡Gracias!